Aplausos Para iniciar con el mayor y mejor espíritu Voy a ser como un queridísimo amigo argentino De origen boliviano Jaime Torres, gran charanguista de Argentina y del mundo Un saludo, un saludo para todos Pero unas gotitas a la tierra Salud Salud Sí, la Pachamama, pero bueno Es una buena ley del culo, ¿no? Dile de la Pachamama Sí Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronizar Aplausos Aplausos